ahí para que vean sus animalitos están chulos bien cuidados están los animalitos por la hora que está fuerte va a estar bajo los palos descansando pero ya como es de las tres cuatro los va a ver todos juntos comiendo antes de comenzar voy a barajar mi vida como cartas para poder ganar 2 1 jugaré es mi proceder tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré antes de no pienso apostaré todo lo que tengo hasta mi alma a broletear bueno o malo estoy pa' lo quedar desde niño aprendí a bajar pa' gastar el oficio no importa solo la humildad al toro le brinqué y aún sigo de pie navego el volante que cargo no diré solo el pamparrón publica de que sencillo y reservado así me mantendré todo esta escuela o en estilo estudié solo el personal no hay que hablar de más porque el presumido muy mal le va watch a tus amigos cuál es lo real me fijo en detalles igual va a traicionar tengo dos calles con mi ojos y atrás mi primo travieso y el slick sin mudar no somos solos son claves no más no somos solos son claves no más vamos 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 hey ustedes como estan ven como estan aqui estoy vengan pues vengan 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 hay un450 son criollas digamos que son hijas de todas las habacas de esas son criollas ah todas mis novias aqui está esperando es de que salen comprador pues se les vende a alguien que quiera va claro a alguien que quiera en los villas se les vende y las que paren y salen buenas las leches se queda se queda y las que salen malitas van para fuera todas salen buenas para leches como son hijas de buenas vacas porque la espada vino un chamaco de aquí de Méndez ¿Tiene que ir a Méndez? ¿Tiene que ir a Méndez? ¿Méndez? ¿Allá lo de San Marcos o parado? No, no, no lo conozco allí Vino un chamaco para las novillas y le daban... 16 agotés le daban las novillas Oh, bueno Buenas Buenas, buenas ¿Y hombre? Vengan pues Vengan Quiero verte Quiero verte Vení Vení Ahí está la yuca Los plátanos Buenos días Buenos días Camacito Paco Para que te pongan el coche porque vos es el coche el que te gusta Te gusta otra cosa, ahí es donde te han amanzado No, es el coche el que se ha educado El cabal así dicen Sí Sí ¿Y ese es el coche? Sí, ese es el coche Ah, ya Este caballo tiene siglos ¿Cómo así? El famoso... Alcón Alcón Por lo menos tiene 20 años Tiene más cuidado Pero se ve algo... ¿Se ve algo... Mínimo sub 25 Mínimo Mínimo Quiero ver si tiene brillo todavía Pero se ve algo mantenido Tiene más cuidado Puro bicho Puro bicho Puro bicho Puro bicho Puro bicho Wirro Dejamos No, es mejor comida para mí. Dios lo bendice tanto. ¿Verdad? Fresquecito. No hay como. No hay como. Ese es el campo, por eso es el campo. El campo es lo más hermoso que hay. La bendición llega de todos modos, mire. De todos lados. Otro bendiciendo a uno y otro bendiciendo a nosotros. Qué maravilla de Dios, ¿verdad? Qué maravilla. Y así le digo yo. Me dice, lo voy a echar en una bolsita, ¿no? Le digo yo, así es nudito. Y lo voy a ir planteando. Qué maravilla. Qué maravilla. Ya sentimos, ¿verdad?